En la ciudad de Nueva York se encuentra una escuela, símbolo de excelencia en las artes. Ser egresado es todo un logro, pero siendo un inmigrante hispano, con todos los obstáculos del estatus, no lo es, lo es aún más. La historia de la escuela Julliard se remonta a principios del siglo XX, cuando la generosidad de las familias Julliard y Rockefeller hizo posible su creación. Augustos D. Julliard, un empresario de la época, donó una considerable suma de dinero para establecer una escuela de música de renombre. A su vez, la familia Rockefeller proporcionó fondos adicionales y un terreno en la ciudad de Nueva York para construir el campus de la misma. Julliard es un ícono de lo que es la excelencia artística y profesional en música, teatro y danza. Y fue una casa para mí, fue un refugio. De esta manera, Samuel Marchand celebra lo lejos que ha llegado. Originario de Venezuela y músico de profesión, siente que lo que vive es como un sueño. Hay una gran necesidad todavía de expandir más las oportunidades para los hispanos a nivel de esta carrera artística. Tenemos que crear un espíritu de filantropía que es necesario incentivar y profundizar. Otra venezolana formada en esta escuela y que ahora conquista los escenarios del Met de Nueva York, es María Fernanda Brea. Si bien se siente afortunada por su formación, cree que falta representación hispana en las artes internacionales en general. Julliard siendo una escuela con un peso tan grande a nivel nacional de los Estados Unidos y a nivel mundial, a veces tienes que estar a un nivel más alto que a lo mejor que otras personas que no sean latinos. Eso lo hace muy difícil para los latinos en el mundo de la ópera. Según un estudio realizado por la Alianza Asiática de Ópera, solo el 8.2% de los miembros de las orquestas en Estados Unidos son de origen hispano, lo cual plantea un desafío en términos de representación. No es fácil ser cantante de ópera y ser latino. Somos una minoría. Una parte es que falta apoyo y otra parte es la parte administrativa, quienes llevan las compañías de ópera. Las personas que están tomando estas decisiones no son otros latinos. Para mí es sumamente emocionante descubrir que a ella le gustaba la voz, el canto y que eso era su pasión, como ella lo disfrutaba. Para Samuel su felicidad es doble, pues ahora su hija Rebeca sigue sus pasos en la institución que lo formó y que es considerada de las mejores y más exigentes del mundo. Es algo muy importante para mí, porque para ser cantante hispánica es muy difícil para ser Julliard, porque es muy competitivo y todo. Es algo muy importante para yo, mi trabajo y todo, para la comunidad venezolana y todo. A lo largo de los años, la escuela Julliard se ha convertido en una institución líder en educación artística. De sus aulas egresaron celebridades como Robbie Williams, Christopher Reeve, Jessica Chastain y Val Kirman, entre otros. Es tan exigente el ingreso que solo aprueba el 7% de miles que se presentan. Actualmente sus aulas acogen a 979 alumnos y según datos de la institución, egresan solo 600 cada año. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.